Buenas noches, hermanos y hermanos, querida familia del Real Connection. Aquí juntamente con mi esposa, queremos hacerles saber que nosotros estamos orando y velando por ustedes. Aunque no estamos juntos en el mismo espacio físico, estamos siendo uno en el espíritu. Así que quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico que creo que es muy conveniente para esta época que estamos pasando. Está en Isaías 41.10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esto está en Isaías 41.10 y es la palabra del Señor. Y como palabra de Dios, debemos de creerla y de atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Le damos gracias a Dios, no solamente por su palabra, sino que nos ha puesto en una comunidad de fe donde nos podemos apoyar unos a otros. Hoy que el COVID-19 está más cerca que nunca, es cuando más nos necesitamos nosotros. Recuerden, mi esposa y yo estamos solamente a una llamada telefónica de distancia. Usted nos llama y comparte con nosotros cuál es su necesidad y nosotros estaremos ahí para ayudar. Ya sea oración, un consejo, alimento, cualquier cosa que sea necesaria. Nosotros veremos de dónde, qué recursos podemos obtener y poder asistir en la necesidad que usted tenga. Así que recuerden, los amamos mucho y estamos orando con ustedes. No estás solo. El Cuerpo de Cristo, la Iglesia, el Rio Collection Church y tus pastores están contigo. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.